¿Qué es el balance de la actividad que en el área de gobierno abierto se ha desarrollado por parte del Cabildo en el último año? Como saben, desde que asumí la presidencia se creó un área específica que tenía en cuenta lo que parece evidente, la necesidad de incorporar a la práctica de la administración criterios que están vinculados a la transparencia y al buen gobierno. Entre otras cosas, nos ha permitido escalar bastantes posiciones en el índice de transparencia que publica, como saben, anualmente la ONG Transparencia Internacional, en donde hemos más que duplicado los valores que teníamos en el año 2013, de forma que ya estamos cerca del 80% según el último valor que fue auditado en el año 2015. Hay cuestiones que dependen muy mucho de la voluntad de cambio de la gente y del liderazgo que en este caso el propio presidente ha asumido para entender que necesitábamos un área que coordinara, que supervisara todos los movimientos de manera transversal para que esta sea la administración que necesita la ciudadanía en el siglo XXI. Para recuperar el crédito, para recuperar la confianza que las administraciones públicas han perdido en las últimas décadas. Esto va más allá de un código de buen gobierno que regule conductas de cargos públicos y también de empleados públicos con un comité de seguimiento, con un registro de incidencias, algo que está apenas empezando y cuyos frutos llegarán poco a poco. Gobierno abierto es un modelo que se apoya en pilares como la transparencia, como la colaboración ciudadana, como la participación, pero que es fundamentalmente un modelo de hacer las cosas. La ciudadanía tiene que saber qué queremos hacer, a dónde vamos, en cuánto tiempo, cuáles son nuestras prioridades y ese ha sido un trabajo que desde la presidencia se nos ha exigido y hay un marco que muchos medios ya van conociendo a medida que los programas se van terminando. Empezamos en 2014 con la creación de la mesa técnica y a través del canal Tenerife TV, que lo pusimos en marcha, a proporcionar información. Queríamos que a través del canal Tenerife TV y de internet, que hoy está incluso en todos nuestros móviles, el cabildo estuviera en el teléfono y en la casa de todo el mundo. Estamos reforzando el Open Data, que ya está, pero que estamos dándole unas dimensiones mucho mayores en trabajo y en combinación con otras áreas como innovación tecnológica, como desarrollo económico. Estamos iniciando un programa de formación en gobierno abierto y en los pilares de gobierno abierto a todos los empleados y empleadas de la casa. Se trata del trabajo en equipo para promover el modelo de gobierno abierto en todas las administraciones de Tenerife. Obviamente la gestión pública tiene que mejorar siempre y la oleada que nos toca a nosotros tiene que ver con esa mayor transparencia, esa mayor capacidad para rendir cuentas ante la ciudadanía, el impulso de la participación y en definitiva estos conceptos que están vinculados al gobierno abierto y al buen gobierno. No, no, no. No, no.